Hola, nos llegó una pregunta a través de Instagram y es muy interesante y nos la hace N-NavajoJorquera y la pregunta es, el choque de la Tierra con Tella, ¿qué tanta evidencia se tiene? Esta pregunta es súper interesante porque nos permite hablar un poco sobre la formación de nuestra Luna. Tella se cree que es el objeto que dio origen a nuestra Luna. Imagínate, 4.500 millones de años en el pasado, cuando la Tierra y todo el sistema solar se estaban formando y junto a lo que se va a transformar en nuestro planeta, se formó otro objeto del tamaño del planeta Marte, Tella. Y estos dos objetos estaban coexistiendo en la misma órbita, o sea, se movían en el mismo lugar. Debido a la atracción gravitacional, estos dos objetos se empiezan a acercar, 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 hasta que chocan. Y de ese evento cataclísmico, en el cual estos dos objetos terminaron desarmándose y fundiéndose, nacería nuestra Luna. Esa teoría se llama teoría del gran impacto y apareció para poder responder varias interrogantes que nos ofrecía nuestra Luna. Tenemos evidencia de que esta teoría es correcta y, por lo tanto, la existencia de Tella sería cierta. Y es que los componentes químicos de la superficie de la Luna, que se lograron obtener a partir de las rocas que se trajeron desde las misiones Apolo a la Tierra, al hacerle los análisis, mostraron que ambas rocas, tanto las de la Tierra junto con las que dan origen a la Luna, tendrían un origen común. Y también hay evidencia de una actividad magmática, volcánica, muy intensa, en algún momento de la formación de la Luna, que coincide con ciertos fenómenos que estarían asociados a esta teoría de formación asociada al gran impacto. Toda esta evidencia, junto con el tamaño de nuestra Luna, junto con la forma en la que se mueven, nos darían indicios de que, efectivamente, la mejor forma de responder cómo nuestra Luna se formó, es a partir de esta teoría de gran impacto y, por lo tanto, la existencia de Tella. Sin embargo, todavía eso es una teoría. Así que, como toda teoría, va a estar ahí hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se demuestre que hay una forma mejor de explicar cómo nuestra Luna se formó. De hecho, todavía hay algunos cabos sueltos en torno a la formación de nuestra Luna, que incluso esta teoría no logra responder. Así que, veamos. Hasta el momento, es la mejor respuesta que tenemos, pero, como en ciencia es común, nada es definitivo, sino que solo está ahí hasta que aparezca algo mejor. Así que, espero haber respondido tu pregunta y nos vemos pronto en Mime en Casa. Chao.